Muy atentos porque ahora llega lo emotivo, lo especial Que por cierto, estáis viendo algo muy difícil de ver A Amador Moedano por su chipiona natal Sobre todo porque llevaba 10 años sin pisar sus calles Ya sea por el ruido mediático, ya sea por lo que fuera Amador siempre se intenta proteger y eso hace a veces que se aísle No solamente está con nosotros grabando para el documental Sino que también está con la familia de Chris y con mi familia Y por cierto, con el calor de la gente de Chipiona Que lo paraba cada rato con muchísimo cariño, con muchísimo amor Dándole ánimos y diciéndole palante Que es algo de verdad que no sabíamos cómo iba a racionar el pueblo Una de las posibilidades es que en la serie de Rocio Carrasco Ni se ha calado, pero sinceramente para nada Solo vi amor, solo vi ganas de darle cariño y de empatía hacia él Y eso de verdad os lo digo, era muy emocionante verlo en persona Ojalá las cámaras expresasen ese sentimiento Que todas las personas que andábamos alrededor de Amador Percibíamos, que por cierto todavía no le he dicho El lugar donde íbamos es el Bar Tani Un bar considerado como un museo de fotografías de recuerdos de Rocio Curado Pues hemos llegado ya al Tani Vamos para allá Ese es un bar que lleva aquí de toda la vida Se llama La Tani La Tani Y el dueño era Ricardo Que era amigo de mi hermana desde chico Y aficionado al cante Con muy buenos contactos de gente de la aristocracia Aquí venía Antonio Gala Venía Elio Berhaier O sea, Ricardo era un tipo de persona muy agradable Muy fan del arte Y entonces el bar, la Tani Lo convirtió prácticamente en un museo ¿Y ahora quién lo lleva? Pues mira, él murió Y se lo dejó a la mujer de un concejal De un tenente alcalde que había aquí antes Y ahí está Que es precioso, está muy bien No es muy grande Pero es lo justo Es lo justo Después detrás tiene un patio Que ahí sí Nosotros hemos cenado muchas veces allí Con él, con Ricardo, con gente Con, ya te digo, con Antonio Gala Con Elio Berhaier Con este de Soilo Este, el de ¿Qué te pido? El de Mate ¿El Boyer? ¿Eh? El Boyer No, el Ah, el José María Mateo No, ¿qué era? José María Mateo Sí, José María Mateo Y eran fan de Rocío Eran unos momentos que cuando estábamos aquí en Chipiona Alguna temporadita, no mucho Pues siempre íbamos allí a casa de Ricardín Se está muy agradable Y Ricardo tiene aquello, pues precioso Que ustedes son los dueños ahora actuales Sí ¿De la casa también? Sí ¿Y cómo se tiene toda la casa ahora? Verás, mi primo, el dueño Era primo hermano mío, Ricardo Y me lo dejó Me lo dejó a mí cuando murió Vamos, no los dejaba los dos Porque lo puso a mi nombre Y así fue Y hemos procurado mantenerlo tal como él lo tenía Y ahora está precioso todo Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Qué va? ¿Estás de Sevilla? Ah, ¿es de Sevilla? Sevilla 85 años, Madón No, 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 no No, no, no ¿Qué quiere decir? Por lo que yo quiero es Chipiona ¡Ya hay que hacer por mí! Ven ahí, por si Dios Yo no compro más Hola Yo no soy corredora Yo Yo no sé qué Yo no sé qué Una plata muy sana Con muchos lloros Una gente muy buena ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Yo soy de la gana ¿Quién quiere? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, boquísima, ¿cómo estás? Yo bien, aquí te mostró hoy, esto es muy mal, pero ahora me encuentro bien, porque es que me encanta Chipiona, es un pueblo muy agradable, muy bueno, muy natural, y muy sencillo, y muy buena gente. Muy buena gente, buena gente. No sé lo que voy a decir más, porque esto es muy contenta. Ya lo dice usted todo, ya lo dice todo. Yo es tan mala, no iba a venir, pero se lo pedí a la Virgen de Reyes, y a esto es similar. Soy creyente, de los 85 años que tengo. Pues para el año que viene, la que no vea, la que no vea, la que no vea. Yo era amiga de Ricardo y Julio Ceballo, amiga, esto es lo que te crees, Ricardo era amigo mío, y Julio Ceballo murió el año pasado. Murió el año pasado, Julio Ceballo, que bocado, yo sé que me dio. Yo estaba afuera, yo tenía mucha misa con ellos, yo estaba afuera en mi. Un día muy bueno, muy bueno. Y murió hermano, bueno, encantado. Bueno, un placer, muchas gracias. Igualmente, ¿no? Sí. Venga. Le he quitado esto, ¿eh? Es que vendimos de Asturias para otro momento. ¡Asturias! Sí. Tenga usted que voy a poner el escalón este, lo voy a trocar. Nos vemos ya. Toca irse, toca retirarse de una noche muy, muy especial. De verdad, no podéis ni imaginaros lo que sentimos ese día. Uy, te ha ha sido esa. Y no sé por qué hay razón. No sé por qué hay razón. A ver. A ver. Me fui acostumbrando. No lo me parece. Cada día más a ti. No sé por qué hay razón. Los dos inventamos. A la cura del amor. Hasta luego. No sé por qué hay razón. Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Mi vida te sienta un falso solamente conmigo Mi vida en tus manos de ti, hoy te digo amare de ti ¡Quiero que amara en tus lápiz los años de Dios! ¡Ajua! ¡Ajua! Y descubriré la mamá un poco de bañal ¡Ajua! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ey! ¡Cancilación! ¡Guerno, rey! ¡Mucho, rey! ¡Chao, mamá, se morguen! ¡Chao, mamá, se morguen! ¡Chao, mamá, se morguen! ¡Voy busco de amor, sí! ¡Ah, bah! ¡El sol se lo dejó de tu voz! ¡Y dónde te escondes! ¡Vale, Paito! ¡Para tenerte de mí! ¡Asa, asa, asa! ¡Pierna, álmame! ¡Asa! ¡Pierna, álmame! ¡Pierna, álmame! ¡Pierna, álmame! ¡Pierna, álmame! ¡Quiero en tus manos abiertas! ¡Pierna, álmame! 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 Y descubrirá el amor con tu cara de Dios Hoy estás con cara de ti, hoy estás con cara de ti Hoy estás con muchas ganas ¡Vamos! Gracias por ver el video.